Hoy te voy a contar una historia de Argentina, de donde yo soy, especialmente de la ciudad donde yo crecí, de Córdoba. En la clase de hoy te voy a contar una leyenda urbana de la ciudad de Córdoba, de mi ciudad, y esta leyenda se llama La Pelada de la Cañada. Córdoba está en el centro de Argentina, es la segunda ciudad más grande de Argentina, y está más o menos a una hora y media de Buenos Aires en avión. En la clase de hoy vamos a mejorar tu habilidad de audiocomprensión para comprender el español hablado y vamos a hacer un ejercicio de escucha. ¿Estás listo? ¡Vamos! Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes toda la historia que voy a contarte hoy. También tienes allí un ejercicio para completar con el ejercicio de escucha que vamos a hacer hoy. Y además tienes las traducciones, ejercicios extras y mucho más. Te dejo todo en la descripción del video. Puedes descargar el PDF desde allí. ¿Celebras Halloween o la noche de brujas? ¿Te gustan las historias de miedo o de terror? Si respondiste que sí o si no, este es el lugar correcto para ti, porque en la clase de hoy te voy a contar una leyenda urbana de la ciudad de Córdoba, de mi ciudad, que es muy popular y es perfecta para Halloween. Y debo decir que a mí me encanta la noche de brujas. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿sabes qué significa la pelada? La palabra pelada. Bueno, en el masculino, pelado, sí, lo usamos para describir a un hombre que no tiene pelo, que no tiene cabello, que no tiene pelo en la cabeza. Y pelado es un sinónimo de calvo. También pelado es un poco más informal que decir calvo. Pelado es más informal que calvo. Pero en muchos países de Hispanoamérica también se le dice pelada a una muchacha joven y a veces sin experiencia. Por ejemplo, tú eres una pelada aún. Te queda o te falta mucho por vivir. Y también describe pelada a una mujer que no tiene pelo o que no tiene cabello. O sea, significa bold para hombres y mujeres, pero también tiene otros significados en otros países para el femenino. También usamos el adjetivo pelado para decir que no tenemos dinero. Pero este es un uso muy informal. Por ejemplo, Ana dice, ¿quieres ir a tomar algo hoy? Y Beto le responde, estoy pelado en este momento. Mejor vayamos la semana que viene que cobro. Bueno, en Argentina, la pelada de la cañada es una leyenda muy, muy popular. Bueno, no sé si en toda Argentina, pero definitivamente es muy popular en la ciudad de Córdoba. Es un mito y muchos cordobeses creen en esta historia y muchos dicen haberla visto a la pelada de la cañada. ¿Sabes qué es la cañada? ¿Has escuchado esta palabra antes? La cañada es el nombre de la obra arquitectónica icónica y más simbólica de Córdoba, de donde yo soy. Y a mí me trae un poco de nostalgia, debo decir, pensar en la cañada, porque he caminado allí muchísimas veces en esta parte de la ciudad y es bellísimo. Así que te lo recomiendo si quieres visitar Córdoba. Y la cañada de Córdoba fue construida para encauzar, sí, tu channel, encauzar las aguas del arroyo la cañada. Y de allí viene el nombre la cañada. La cañada es bastante larga, con más de 4 kilómetros y atraviesa la ciudad. Tiene muchos puentes de piedra y alrededor hay muchísimos árboles que forman arcos naturales. Y eso hace que sea uno de los lugares más característicos y hermosos de la ciudad de Córdoba. Las veredas de sidewalks, así le decimos a las veredas en Argentina, están iluminadas con farolas y todo es muy elegante. Bueno, de hecho hice una clase en la que te llevo de visita a mi ciudad hermosa de Córdoba, Argentina. En este video hice como una especie de blog y puedes ir a ver esa clase en donde te hago un tour de Córdoba. Te llevo a mi casa con mi familia, así que puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Muy bien, ahora que ya sabemos un poco sobre la palabra pelada y de la cañada, prepárate para escuchar esta tenebrosa historia, la pelada de la cañada. El ejercicio de escucha de la clase de hoy está dividido en tres partes. En la parte número uno solo tienes que escuchar la historia, intenta ver cuánto puedes comprender, puedes escuchar o entender, captar la idea general de la historia. Esa es la parte número uno. En la parte número dos tienes que completar el ejercicio con las palabras que faltan. Vamos a volver a escuchar la historia. Y recuerda que puedes hacer este ejercicio en el pdf de las notas de la clase o también lo puedes hacer aquí en la pantalla. Y en la parte número tres vamos a analizar frases y vocabulario interesante de la historia de hoy. ¿Estás listo? Bueno, parte número uno. Escucha la historia que voy a contarte atentamente y no te preocupes si no puedes comprender absolutamente todo. Intenta comprender la idea general. Hace muchos años, cuando la ciudad de Córdoba todavía era pequeña y las noches eran oscuras y silenciosas, comenzó a correr una historia entre los vecinos sobre un espectro que aparecía cerca de la cañada. Un arroyo que atravesaba la ciudad. Este lugar durante el día era tranquilo, pero por la noche se transformaba en algo completamente distinto. Era un sitio temido por quienes debían caminar solos de regreso a sus casas. Decían que la pelada de la cañada era un fantasma que aparecía durante las noches. Se decía que era el alma de una mujer que había perdido la vida de manera trágica muchos años atrás. Nadie sabía con certeza qué le había sucedido, aunque hay varias teorías. Lo que sí sabían era cómo lucía. La pelada era una figura delgada, vestida de negro, con un manto que le cubría la cabeza y una piel tan blanca como el papel. Lo más aterrador de todo era su rostro. Cuando lo dejaba ver, parecía el de una calavera. Muchos decían haber visto a la pelada caminando lentamente junto a la cañada. Los pocos que la veían de cerca decían que aparecía de repente, como si saliera de la niebla. Siempre caminaba en silencio, sin hacer ruido. Y si alguien la seguía o intentaba hablarle, ella simplemente desaparecía. Algunos aseguran haber sentido su respiración fría detrás de ellos mientras caminaban solos por las estrechas calles cercanas al arroyo. ¿Te imaginas? Yo me moriría del miedo. Las historias sobre la pelada de la cañada comenzaron a aumentar y muchas personas dejaron de caminar por la cañada de noche por miedo a encontrarse con ella. Nadie sabía exactamente qué quería el fantasma, pero algunos dicen que estaba buscando venganza. Mientras que otros pensaban que simplemente estaba atrapada entre este mundo y el otro sin poder descansar en paz. Con el tiempo, la leyenda de la pelada de la cañada se convirtió en una de las más conocidas historias de Córdoba. Incluso hoy en día hay quienes afirman haberla visto en noches especialmente oscuras caminando lentamente junto al arroyo esperando encontrar a alguien que la ayude a descansar en paz. ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste comprender la historia? Muy bien, antes de volver a escuchar, vamos a volver a escuchar esta historia. Quiero recomendarte una clase también donde hice otra historia de Córdoba. Córdoba tiene muchísimas historias y en esta oportunidad que te cuento aquí es una historia relacionada a los jesuitas. Los jesuitas estuvieron en Córdoba y construyeron la ciudad en el siglo XVII y hay muchísimas historias y en esta historia te cuento la historia de la cripta jesuítica. Es muy, muy buena. Muy bien, ahora vamos a hacer la parte número dos del ejercicio. Te voy a volver a contar la historia y tienes la transcripción. Puedes hacerlo en las notas de la clase. Solo tienes que completar las palabras que faltan. Vamos. Hace muchos años, cuando la ciudad de Córdoba todavía era pequeña y las noches eran oscuras y silenciosas, comenzó a correr una historia entre los vecinos sobre un espectro que aparecía cerca de la cañada, un arroyo que atravesaba la ciudad. Este lugar durante el día era tranquilo, pero por la noche se transformaba en algo completamente distinto. Era un sitio temido por quienes debían caminar solos de regreso a sus casas. Decían que la pelada de la cañada era un fantasma que aparecía durante las noches. Se decía que era el alma de una mujer que había perdido la vida de manera trágica muchos años atrás. Nadie sabía con certeza qué le había sucedido, aunque hay varias teorías. Lo que sí sabían era cómo lucía la pelada era una figura delgada vestida de negro, con un manto que le cubría la cabeza y una piel tan blanca como el papel. Lo más aterrador de todo era su rostro. Cuando lo dejaba ver, parecía el de una calavera. Muchos decían haber visto a la pelada caminando lentamente junto a la cañada. Los pocos que la veían de cerca decían que aparecía de repente, como si saliera de la niebla. Siempre caminaba en silencio, sin hacer ruido. Y si alguien la seguía o intentaba hablarle, ella simplemente desaparecía. Algunos aseguran haber sentido su respiración fría detrás de ellos mientras caminaban solos por las estrechas calles cercanas al arroyo. ¿Te imaginas? Yo me moriría del miedo. Las historias sobre la pelada de la cañada comenzaron a aumentar y muchas personas dejaron de caminar por la cañada de noche por miedo a encontrarse con ella. Nadie sabía exactamente qué quería el fantasma, pero algunos dicen que estaba buscando venganza. Mientras que otros pensaban que simplemente estaba atrapada entre este mundo y el otro sin poder descansar en paz. Con el tiempo, la leyenda de la pelada de la cañada se convirtió en una de las más conocidas historias de Córdoba. Incluso hoy en día, hay quienes afirman haberla visto en noches especialmente oscuras caminando lentamente junto al arroyo esperando encontrar a alguien que la ayude a descansar en paz. ¡Fantástico! Antes de pasar a la parte número 3, vamos a ver las respuestas correctas. Hace muchos años, cuando la ciudad de Córdoba todavía era pequeña y las noches eran oscuras y silenciosas, comenzó a correr una historia entre los vecinos sobre un espectro que aparecía cerca de la cañada. Un arroyo que atravesaba la ciudad. Este lugar durante el día era tranquilo, pero por la noche se transformaba en algo completamente distinto. Era un sitio temido por quienes debían caminar solos de regreso a sus casas. Decían que la pelada de la cañada era un fantasma que aparecía durante las noches. Se decía que era el alma de una mujer que había perdido la vida de manera trágica muchos años atrás. Nadie sabía con certeza qué le había sucedido, aunque hay varias teorías. Lo que sí sabían era cómo lucía. La pelada era una figura delgada, vestida de negro, con un manto que le cubría la cabeza y una piel tan blanca como el papel. Lo más aterrador de todo era su rostro. Cuando lo dejaba ver, parecía el de una calavera. Muchos decían haber visto a la pelada caminando lentamente junto a la cañada. Los pocos que la veían de cerca decían que aparecía de repente, como si saliera de la niebla. Siempre caminaba en silencio, sin hacer ruido. Y si alguien la seguía o intentaba hablarle, ella simplemente desaparecía. Algunos aseguran haber sentido su respiración fría detrás de ellos mientras caminaban solos por las estrechas calles cercanas al arroyo. ¿Te imaginas? Yo me moriría del miedo. Las historias sobre la pelada de la cañada comenzaron a aumentar y muchas personas dejaron de caminar por la cañada de noche por miedo a encontrarse con ella. Nadie sabía exactamente qué quería el fantasma, pero algunos dicen que estaba buscando venganza. Mientras que otros pensaban que simplemente estaba atrapada entre este mundo y el otro sin poder descansar en paz. Con el tiempo, la leyenda de la pelada de la cañada se convirtió en una de las más conocidas historias de Córdoba. Incluso hoy en día, hay quienes afirman haberla visto en noches especialmente oscuras, caminando lentamente junto al arroyo, esperando encontrar a alguien que la ayude a descansar en paz. ¡Genial! ¿Cómo te fue? ¿Pudiste completar el ejercicio? Espero que sí, que hayas podido escuchar estas palabras y tal vez comprender la historia un poco más. Quiero contarte un poquito sobre este famoso personaje cordobés. Algunos dicen que la pelada de la cañada es la versión cordobesa de la Llorona y hay muchas leyendas similares en Hispanoamérica. También muchos dicen que si la pelada estaba cerca de algunos faroles que iluminaban la cañada, se le podía ver la cara, el rostro de una calavera, ¿no? Y tiene la cabeza calva, ¿no? Entonces, los que dicen que han visto su cara, dicen que no tiene pelo y por eso le llaman la pelada. Muy bien. Ahora vamos a ir a la parte 3 de este ejercicio y vamos a analizar algunas frases, estructuras y vocabulario de esta historia. La primera frase que quiero que analicemos es se empezó a correr una historia, a correr una historia. Aquí significa que la gente empezó a contar esta historia, que la historia empezó a circular de persona en persona que fueron escuchando la historia, una persona a otra persona. Luego tenemos la palabra espectro, un espectro que aparecía cerca de la cañada. Un espectro significa un ser no identificado, ¿no? Y a veces lo usamos como un sinónimo de fantasma. Luego te decía que la cañada es un arroyo, es el arroyo que atraviesa la ciudad de Córdoba. Y muy interesante esta palabra. ¿Conocías esta palabra arroyo? Arroyo es como un río más pequeño. No tiene tanto cauce. No es un río. Un río tiene un poco más de agua. Un arroyo tiene menos agua. Es más pequeño. Era un sitio temido. Era un sitio temido. ¿Qué significa temer? Temer significa tener miedo. Es un sinónimo decir tener miedo. Cuando algo es temido, significa que la gente le tiene miedo. Luego decíamos que la pelada de la cañada era el alma de una mujer que había perdido su vida de manera trágica, ¿verdad? Mira qué interesante. Aquí analicemos los verbos. Había perdido su vida. Aquí estamos usando el pasado compuesto aquí porque estamos explicando la historia. En el pasado, entonces tenemos que usar el pasado del pasado para referirnos a una acción que pasó antes a la historia que estamos contando en el pasado. Y hablando de verbos, no sé si has notado que en muchos de estos verbos de esta historia, los verbos están en el pretérito imperfecto. Y aquí es porque es una leyenda. Es lo que estamos escuchando. No están diciendo que es algo que pasó. Si pusiéramos todos estos verbos en el pretérito perfecto simple o el indefinido, significa que le da mucha más certeza. Usamos el indefinido para decir qué pasó, qué pasó. Al usarlo con el imperfecto, estamos dándole ese sentido de que es una leyenda, es una historia popular que no está verificada. Nadie sabía con certeza. Certeza significa con seguridad. Nadie sabía con seguridad exactamente. Eso es lo que significa saber con certeza. O tener certeza de algo significa estar seguro de algo. También vemos aquí esta frase, lo que le había sucedido. Sucedido. Qué buena frase aquí. Qué buena palabra este vocabulario porque esto lo usamos muchísimo los hispanohablantes y es más formal que decir lo que había pasado. Lo que había pasado, el verbo suceder, significa pasar, pero es un poquitito más formal. En las noticias o cuando escuchas a hispanohablantes, vas a ver que usamos este verbo para decir que algo pasó, algo sucedió. También en los libros, novelas, historias escritas, vas a ver este verbo. Luego decimos que lo que sí sabían era cómo lucía. ¿Qué significa el verbo lucir? Lucir puede significar como to wear, usar algo, ponerse una ropa, pero también cómo lucía una persona cuando estás escribiendo cómo luce una persona, significa cómo se ve, cómo era su aspecto físico. Luego tenemos manto, un manto que le cubría la cabeza. ¿Sabes qué es un manto? Un manto es las mujeres en el pasado usaban mantos para cubrirse la cara, como un velo también podemos decir. Luego tenemos esta comparación de que su cara, su rostro, era tan blanco como un papel. Esta es una expresión que usamos mucho en español, hacer la comparación de blanco como la nieve o blanco como un papel. Y sobre todo cuando es más tenebroso, la comparación es con blanco como un papel. Y cuando queremos ser más tiernos o si tenemos un poco más de afecto, podemos compararlo con la nieve o el algodón. Luego teníamos lo más aterrador. ¿Qué significa aterrador? Aterrar significa que da miedo. Es igual. Tenemos un poco de vocabulario aquí de miedo. Aterrador, temer, que da miedo, tener miedo. Esos son algunos sinónimos. ¿Qué significa rostro? Rostro significa cara. Es un poco más formal decir rostro que cara. Luego decíamos que su rostro, cuando lo dejaba ver, parecía una calavera. Una calavera es lo que tenemos, ¿no? Los humanos adentro de nuestro cuerpo con los huesos. Una calavera, la casqueleton, o yo diría la cascal, ¿no? En el caso del rostro. ¿Qué significa niebla? Como si saliera de la niebla. La niebla es esa nube que está en las ciudades o en los lugares, también en el campo, a la mañana, temprano en la mañana o en la noche, que sale la humedad, ¿no? Y hay poca visibilidad. No puedes ver. La visibilidad está reducida por la niebla. Y en historias, ¿no? De miedo siempre hay niebla porque no puedes ver y es todo como más borroso, ¿no? Y, no sé, más tenebroso si hay niebla. En inglés le decimos fog, ¿no? The fog. ¿Qué significa estrechas, no? Cuando caminaban las estrechas calles cercanas al arroyo, estrecho significa que no es muy amplio, ¿no? Wide, narrow. Estrecho. Amplio, estrecho. La siguiente palabra es venganza. ¿Qué significa venganza? Bueno, significa cuando te han hecho algo malo y tú necesitas o quieres hacer algo para devolverles o hacerles daño también a ellos. Vengarte, ¿no? Venganza, vengarse es el verbo. Descansar en paz. Descansar en paz significa to rest in peace. Decimos en inglés. Es exactamente igual. Y, por ejemplo, si tú quieres dar el pésame a una persona, puedes decir que descanse en paz. Muy bien, dime en los comentarios ¿Crees que esta historia es un mito o es realidad? ¿Te gustó esta historia? ¿Pudiste comprenderla mucho más ahora hacia el final? ¿Has visitado Córdoba, Argentina en algún momento? Si no, ve a ver ese tour que hice de mi ciudad porque es una ciudad bellísima. Me encanta Córdoba y creo que también a ti te va a gustar. Y es una historia súper, súper popular en la ciudad de Córdoba. Todo el mundo conoce a la pelada de la cañada, aun si no la has visto en persona. ¿Y tú te atreverías a caminar solo por la cañada en una noche fría y silenciosa? Muy bien, muchísimas gracias por venir a la clase de hoy. Si te gustó la clase, dale un like. Y si esta es tu primera clase conmigo, recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva semanal que yo te envío con un tema específico para mejorar tu español. Y además tienes acceso a nuestras clases semanales de conversación para venir a practicar tu español en grupos. Así que puedes suscribirte, puedes registrarte a mi programa de Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Y bueno, gracias por ver este especial de la noche de brujas de Halloween. Y espero verte en la próxima clase. Adiós, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!